Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No puede dar información a nadie. En la visita de enero del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esa termoeléctrica nunca la pedimos y nunca la vamos a dejar trabajar. Mi abuelo, el general Zapata, luchó por tierra, libertad y agua. Y esa agua siempre ha sido de los campesinos. La ubicación tan cercana al Popocatépetl, los sismos volcanotectónicos, encontrarse en una de las rutas de evacuación para los habitantes de poblados cercanos al Coloso. El ruido, la contaminación y los riesgos para la salud mantienen viva la negativa de quienes viven más cerca de la instalación. Más hay otros grupos con propuestas alternativas. Las termoeléctricas dotan del 43.7% de energía eléctrica en México. A su vez, es destinada a uso industrial un 52.8%. El calor en Morelos es constante y los precios injustos, según Alfredo Juárez Iglesias de la Comisión Civil de Derechos Humanos. Estamos organizándonos, los ciudadanos, así como los campesinos, tanto en el sector doméstico que es la tarifa 1-12, la que reclamamos, en el campo las unidades de riego agrícola, que son más de 1.300 en todo el estado, tienen que pagarle a Comisión Federal por encima de los 30 a 40 mil pesos mensuales, cuando de acuerdo a los programas sociales y si se ajusta la tarifa, pagarían un promedio de entre 7 y 8 mil pesos por el consumo de energía eléctrica. El presidente de México ha comprometido definir si va o no a ponerse en funcionamiento la termoeléctrica. Porque si se afectara el agua, si se contaminara el agua, ahí sí, ni modo, se quedaría. Porque lo más importante es la salud del pueblo. Pero hay estudios y hay certificación de que no existe esa contaminación del agua. De todas maneras, de todas maneras, lo voy a poner a consideración de los ciudadanos. Y va a haber una consulta. ¿Para qué? Todos opinen. Pero las decisiones sobre los grandes proyectos que requieren gran profesionalización deben ser sometidas a la voluntad del pueblo. Habla Jorge Mátar, presidente de Canasintra, Morelos. No me gusta el tema de la consulta pública. A final de cuentas, existen expertos que nos pueden decir la factibilidad de la termoeléctrica y en función de eso nosotros tenemos que confiar. Más allá de verlo como un negocio, lo tenemos que ver como un símbolo que necesitamos en el estado de Morelos para generar nuestra propia energía y poder generar también, por qué no, hacia otros estados circunvecinos. Mañana, en la última entrega, los escenarios ante la puesta en marcha o cancelación de la termoeléctrica en Huesca.